Dentro de los actos protocolarios realizados en el marco de la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, la Administración Municipal de Ocaña condecoró a las autoridades quienes enorgullecen los símbolos patrios de nuestro país y cuidan de la ciudadanía. Muy agradecido con la Administración Municipal de Ocaña por este reconocimiento para mí y para toda la Policía de Ocaña. Esto es importante y motivante para todos los que trabajamos por este municipio, que lo reconozca no solo la Administración sino la comunidad. Quiero agradecer también a todos los que participaron de este magno evento, de las otras instituciones, del Ejército, de las personas, de las instituciones educativas y culturales. Muchas gracias. Desde la Plaza Parque 29 de Mayo se logró llevar a cabo con total éxito la programación planteada para el 20 de julio en Ocaña. A la Policía y al Ejército Nacional un harto reconocimiento y un sinfín de agradecimientos por cuidar de nuestra bandera y de nuestro país con empeño, amor y fidelidad.